¡Buenos días! Esta es la primera edición informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 noticias, primera hora, en alta definición. Vea esta mañana en 11 noticias, primera hora, listo. Hospital Santa Teresa de Cobayagua, para atender cualquier emergencia que se presente durante las fiestas de Navidad y fin de año. Preocupa, cierre masivo de triajes en el país. Ladíos exquisitos de la temporada navideña, ya están listos a nivel nacional. Inevitable fuerte alza a la tarifa eléctrica a partir de enero, advierten desde la empresa privada. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, primera hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a este su espacio informativo 11 noticias, emisión primera hora. Hoy es miércoles 22 de diciembre del 2021, ya muy cerca, Fernando, de celebrar la Navidad, el día más esperado del año y por todas las personas alrededor del mundo. Por supuesto que sí, ya listos con todo el equipo también, Fernando, a nivel nacional para informarles a ustedes los últimos hechos en las últimas horas. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Leila. Buenos días, Honduras. Las noticias 22 de diciembre, como usted dice, muy cerquita de la Navidad y lo más importante es que se ha llegado a esta época de una manera tranquila. Recuerdo en las elecciones anteriores que hasta estos momentos se estaba tranquilizando el asunto y había bastantes problemas y una crisis política bastante fuerte a causa de las elecciones pasadas. De inmediato iniciamos, por supuesto, en 11 noticias, primera hora y les presentamos las portadas de los principales diarios del país. Bueno, e iniciamos con www.11noticias.hn. Variante Omicron está en Honduras, según viceministro de salud Roberto Cosenza. También contra almirante José Jorge Fortín asume el mando de las Fuerzas Armadas de Honduras. Líderes mundiales entre los invitados a la toma de posesión de Xiomara Castro de Celaya, Honduras. También dice, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirma que existen 16 capturas de extraditables pendientes. De igual manera, descomisan 895 paquetes de supuesta marihuana en Choluteca, dice 11 noticias. Muy bien, seguimos con Diario Tiempo, destacando también Omicron, ya circula en Honduras. Bueno, esto era algo que ya nos imaginábamos tomando en cuenta que ya desde que se encontró en Estados Unidos y venía aquí por Centroamérica, ya lo asumíamos, así que usted cuídese mucho. Y también dice, COVID incumple contrato, el peaje no debe generar tanto tráfico tan lento, dice también Diario Tiempo. Reservan 6500 visas para trabajadores de Centroamérica y Haití. Operaciones en tres aeropuertos continúan su curso, así lo aclara la EISA. Por su parte, también Diario El Heraldo Omicron ya está en el país, dice, la Navidad dispara consumo de carne, también se menciona. Se arma alboroto por error en cobro a usuarios de Palmerola. Asume el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. También Evo Morales y Bukele vendrán a Asunción de Xiomara Castro. Decomisan camión con 895 kilos de marihuana en el sur. Iglesia pide asumir un pacto serio para reconstruir el país. Es lo que destaca para este miércoles, El Heraldo. Muy bien, seguimos con la lectura de las principales portadas del país. Diario La Prensa Omicron ya está en Honduras, así lo confirmó el ministro Cosenza. Cinco mujeres muertas, exparejas, son los sospechosos. Vean ustedes qué terrible situación la que seguimos viviendo en nuestro país. También el contralmirante Fortín asume la jefatura de las Fuerzas Armadas. Polémica por cobro doble en el aeropuerto de Palmerola. Bukele y Evo confirman la asistencia a la investidura de doña Xiomara Castro de Celaya. También Zahid, el mejor de CONCACAF, pitará la final de mañana en el Morazán. Esto en Depontes. Diario La Tribuna. Evidente que Omicron ya está en Honduras. También unos 200 países serán invitados al traspaso de mando de Castro. Conferencia Episcopal invita a vivir una Navidad en generosidad. Solsticio provoca la noche más larga del año. También incautan 1,789 libras de moña encaletada en camión. También Mel Zelaya. Las Fuerzas Armadas fueron garantes de la ejecución y seguridad del proceso electoral. 680 locos del volante amanecieron sin licencia, dice Diario La Tribuna. Muy bien y cerramos con 11 noticias destacando. Variante Omicron está en Honduras según el viceministro de Salud, Cosenza. También el contraalmirante José Jorge Fortín asume el mando de las Fuerzas Armadas. También destacando que líderes mundiales entre los invitados a la toma de posesión de Xiomara Castro. Y también en judiciales el presidente de la Corte Suprema de Justicia confirma que existen 16 capturas de extraditables pendientes. Y también en sucesos decomisan 895 paquetes de supuesta marihuana. Esto en Choluteca. Ingrese a 11 noticias para que usted esté siempre bien informado. De inmediato les presentamos un resumen de hechos policiales suscitados en las últimas horas en la entrada Copán. Este segmento es patrocinado gracias a Nichas Burger. Si no te gusta, no la tienes que pagar. En un enfrentamiento con agentes de la Juerza Nacional Antimaras y Pandillas, falleció un peligroso estacionador en Intibucá. Luego de mantener en su sobra a un testigo protegido por varios días, exigiendo una fuerte suma de dinero. Además, en la acción de investigación e inteligencia, fue detenida una fémina, quien realizaba la recolección del dinero que ambos exigían a la víctima por concepto de extorsión. El fallecido fue identificado como Freddy Noé Díaz Reyes, alias El Plebe, quien portaba dos armas de fuego calibres 45 y 40 milímetros respectivamente, un pasamontañas y un chaleco antibalas. Cabe destacar que este sujeto fue detenido en el año 2015 en el barrio El Centro, en Intibucá, por el delito de portación ilegal de armas de juego mediante orden de captura, detenido por orden de captura por violación y detenido junto a seis miembros de una supuesta banda criminal. Un hombre fue encontrado muerto en una finca en la aldea de Listón, Quimistán, Santa Bárbara, cuando se encontraba trabajando. Él respondía al nombre de Daniel Cruz Galdámez, de 34 años de edad, originario de Cabaña Escopán y residente en esa comunidad. Según versión de la esposa, el ahora obsiso manifiesta que ella se encontraba dentro de su casa de habitación, cuando escuchó varios disparos de arma de fuego, por lo que salió de su vivienda a ver qué sucedía y observó dos individuos que vivían del lugar con rumbo desconocido, el cual no los identificó ya que andaban encapuchados, por lo que de inmediato se dirigió a donde se encontraba trabajando su esposo, el cual lo encontró ya sin vida. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Y ahora veamos un resumen de los hechos ocurridos en las últimas horas en la zona sur del país con Cristina Acosta. En las últimas horas en el departamento de Choluteca se han desarrollado diferentes operaciones que han dejado como resultado la detención de un ciudadano por suponerlo responsable de tráfico de droga en el departamento. La operación fue ejecutada por la unidad departamental de policía número 6 asignados en el municipio de Marcovia. El sospechoso es un labrador de 34 años de edad, quien es residente del municipio de Santa Ana de Yuzguare. Al momento de su detención se le decomisaron 10 bolsas plásticas conteniendo en su interior hierba seca, supuesta droga, marihuana y dinero en efectivo producto de la venta. El ahora detenido será remitido a las autoridades correspondientes del Ministerio Público. Por otro lado, también un padre de familia es arrestado como sospechoso de violar a su hija de 14 años de edad. Los agentes de investigación de la Policía Nacional dieron captura a un sujeto por supuesta violación calificada. En cumplimiento a una orden de captura, la actividad operativa se desarrolló en barrio del centro de este municipio, dando captura al labrador de 38 años de edad, original y residente de la aldea de Los Tablones, arriba del municipio de Santa Ana de Yuzguare. La orden de captura fue emitida por el juzgado de letra seccional de Choluteca el 13 de octubre del presente año. Por otro lado, los agentes penitenciarios han incautado bebidas alcohólicas y presunta droga que intentaban introducir en el centro penal de la ciudad de Choluteca. Y es que en esta rápida acción, el personal de seguridad asignado en los torriones... ...los sacos y descubriendo en su interior 152 pachas de agua ardiente, nueve botellas de ron y dos de paquetes de marihuana, por lo que se instruyó a informar a las autoridades investigativas para que se siguiera el proceso legal correspondiente. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Este segmento fue patrocinado gracias a Nichas Burger. Si no te gusta, no la tienes que pagar. Bien, y a esta hora de la mañana vamos a adelantarle a la población hondureña sobre una muerte que se ha suscitado en la carretera que conduce de Tegucigalpa al sur del país. Hay tremendo tráfico, se nos está reportando y se habla que es un ciclista la persona que habría muerto en un accidente de tránsito cuando fue arrollado por otro vehículo. ¿Un ciclista o un motociclista? Bueno, pero también les presentamos imágenes de lo que ha sucedido en el sector de la aldea Yaguasire, muy cerca de la capital de la república. Vean ustedes, en esa pulpería Emanuel ha perdido la vida una persona que correspondía al nombre de Bianchi Manuel Sierra Cruz, de 31 años de edad. Y en ese momento autoridades de medicina forense llegaron a realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo. Repetimos, en el sector de la aldea Yaguasire, muy cerca de la capital, una muerte violenta que se ha suscitado en esa pulpería Emanuel. Por otra parte, también les presentamos imágenes de lo que ha sucedido en el sector de predios del recreo. Más adelante en este video está también este otro hecho que se ha suscitado en horas de la noche y horas de la madrugada aquí en la capital de la república. El muerto de predios del recreo correspondía al nombre de Joel Aguilar. Se desconoce la edad hasta el momento, Leila, y también los motivos por los que perdió o le quitaron más bien la vida en horas de la madrugada. Hechos violentos que se reportan en la capital de la república. Así es, Fernando, qué lamentable que estamos amaneciendo con tantos hechos violentos aquí en la capital. Imagínese usted, hace apenas unas semanas también reportábamos como 20 asesinatos entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Bueno, lamentable y por supuesto que le vamos a tener mayores detalles en próximas emisiones sobre estos nuevos asesinatos. De momento vamos a hacer una pausa comercial, pero antes le recordamos que usted nos puede sintonizar a través de Radiovisión Honduras en sus frecuencias. 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y en Choluteca. Usted nos puede sintonizar a través de la 90.3 en Radiovisión Honduras. Vamos a la pausa, ya regresamos. Hay algunas cuestiones pendientes que hemos tenido como corporación y en el tema administrativo, viendo de qué forma se deja medio ordenado para arrancar el próximo año y ver qué asuntos ya quedarían para la nueva corporación. Recuerda que ya solo estaríamos con una sesión ordinaria más para el siguiente año y luego sería la sesión especial. Bueno, yo creo que nosotros tuvimos un montón de demoles ahí. El tema de la pandemia, dos años en pandemia nos afectó, no solamente en el accionar diario de la alcaldía municipal, sino también en la recaudación de fondos para poder ejecutar algunos proyectos. También en la recaudación de fondos por parte del gobierno central, a quien le agradecemos por los proyectos que a través de algunos diputados del departamento se han estado ejecutando, así como lo que es gobernación también está ejecutando algunos proyectos dentro de nuestro municipio. Hay un montón de temas que debemos de dejar nosotros planteados para la siguiente corporación. Es importante dejar claro cómo quedan las finanzas municipales. El día de hoy, pues un regidor nos decía que aproximadamente 200 millones de lempiras en la deuda que tiene la municipalidad. Es un tema que hasta hoy lo escuchamos nosotros en sesión y que nos preocupa porque nos lo está diciendo el regidor de la Comisión de Finanzas. Es una situación que preocupa. Habría que revisar los informes y el sustento que hay sobre ese dato y ver qué acciones debemos de tomar. Uno es el tema del cobro de la mora. Yo creo que necesitamos, ya en los días que nos falta, incluso recomendar a la próxima corporación. Bueno, así está la situación acá en la ciudad de Danil en torno a esta última reunión de corporación por parte de esta corporación saliente ya a pocos días de que finalice su periodo acá en nuestro municipio. Este es mi informe, compañero. Todo por ustedes, el secret principal. Buenos días para usted también, Roldán, y muchas gracias por este reporte que nos brindó desde Danil. Continuamos, Fernando. Nos enlazamos en vivo hasta la ciudad de Comayagua con nuestro compañero Óscar López, quien nos da a conocer que las autoridades del Hospital Santa Teresa ponen en marcha el plan para atender cualquier emergencia que pueda registrarse durante la fiesta de Navidad. Óscar López, muy buenos días. Muchas gracias y muy buenos días. También se puede mencionar que la unidad de COVID-19 está funcionando las 24 horas y también, según lo confirmado, en el tema de medicamentos se encuentran abastecidos en el más del 70%. Escuchamos a continuación al doctor Fernando Alcántara, jefe de emergencia del centro asistencial. Solo en el área de emergencia que sí hemos reforzado para el 24, 25, 30 y 31 y lo que es el fin de semana que queda cubierto completamente con médicos y si hubiera necesidad, pues se llamaría. Igual queda la sala de COVID-19 siempre cubierta y más bien si no hay pacientes, el médico que está asignado ahí nos ha dado apoyo en la emergencia. Y el día 24 y 31 nos cae en viernes. Hasta ahorita no nos ha dicho el gobierno si va a haber asueto de la mañana. Si no lo hay, va a haber consulta de 7 a 12 del mediodía, que es cuando se suspende de nuevo la que ya. Hasta ahorita no estamos pensando de que posiblemente no haya consulta, entonces hay que tomar en cuenta que el 24 y el 31 no habrá consulta por la mañana. Pero sí las emergencias, es de siempre notar, hay cobertura de médicos por la emergencia para toda la área, ya sea en el día, en la tarde o en la noche. Al incrementarse en esas fechas el flujo de personas en la ciudad, el flujo de automóviles en la ciudad, hace que se vuelva más peligroso y a veces andamos descuidados si nos ocurre un accidente. En la parte ya de los niños, pues sí, el uso de la pólvora que es lo que más usan los niños, sabemos que en Comayagua se usa mucho la pólvora, casi todos los días de la semana estamos escuchando cohetes. Hay que tener cuidado siempre con las quemaduras en estos niños y evitar que les ocurra, no comprarles cohetes verdaderamente que sean peligrosos. Según lo informado por las autoridades del centro asistencial hasta la fecha, no se reporta a ninguna persona, ya sea mayor o menor, por quemadura de pólvora. Sin embargo, algo que sí es alarmante es el ingreso de personas por accidentes de tránsito y también por heridas con arma blanca y de fuego. Y la proyección pues no es nada alentadora para estas fiestas de fin de año, ya que podría incrementarse la estadística de acuerdo a lo informado por las autoridades. Asimismo también pues hacer el llamado a la población para que actúe con precaución y responsabilidad durante estas fiestas de fin de año, a fin de evitar incidencias que lamentar. Con este contacto compañeros, completamente en vivo, yo retorno a los estudios principales de 11 noticias en la capital de la república. Muy buenos días, hasta los estudios. Muy buenos días, Oscar López, gracias por este importante informe desde la ciudad de Comayagua. Vamos a estar ampliando, por supuesto, desde la zona central y desde todo Honduras, como se está desarrollando todas estas fiestas navideñas en el país. Pero, lamentablemente, hoy en horas de la mañana ya les damos a conocer sobre esta muerte que se ha dado en un accidente de tránsito. Se confirma que se trata de un motociclista y les mostramos, por supuesto, imágenes a continuación. Nuestro compañero Guillermo Paz Manuel ya ha llegado a este lugar. Eso es exactamente en la carretera que conduce de Tegucigalpa a la zona sur de Honduras, en el sector de Germania. En ese sector de Germania, ahí muy cerquita de la capital, es como el kilómetro 2 o 3 de la carretera al sur. Y esto ha generado, Leyla Vendaño, un tráfico terrible en la carretera al sur. Yo viví en carne propia, lo que es vivir en colonias como el manantial, por ejemplo, que son en la salida al sur. Con nada, con que se pare un bus, se arma un tráfico terrible. Y desde las 5 de la mañana, hoy ha habido un tráfico tremendo. Guillermo está en el lugar. Vamos con usted, Memo. Gracias y muy buenos días, licenciado Fernando Arteaga. Lastimosamente, igual como ocurrió ayer, nos toca iniciar este recorrido sobre las notas policiales con accidentes de tránsito. En esta oportunidad estamos ubicados aquí en el sector de Germania, en la salida hacia el sur del país. Vean ustedes lo que ocurrió acá. Este joven que vemos tendido en la carretera, desde luego murió en este terrible accidente. Según lo que se conjetura hasta este momento, amigos televidentes de Canal 11, este camión, este camión que tiene este contenedor, estaba aparcado acá, a la orilla de la carretera, yendo hacia el sur del país. El joven venía de Tegucigalpa, y como en este sector, en la noche y en horas de la madrugada, aquí las inclemencias del clima son bastante difíciles. Hay neblina, y en esta zona específicamente no hay alumbrado público. El muchacho, a lo mejor, es un jovencito de corta edad, venía a cierta velocidad. Este triángulo que usted ve acá, este triángulo, fue ubicado por el conductor de este trailer para advertir que el camión estaba estacionado. Sin embargo, el conductor de la motocicleta no se percató de ese pequeño triángulo e impactó por la parte trasera de esta unidad del transporte pesado. Vean ustedes, el impacto fue tremendo. Desde luego, la muerte le tuvo que haber ocurrido a este joven de forma inmediata. No sabemos por qué este camión, con este contenedor, estaba aparcado acá, a la orilla de la carretera que conduce al sur del país. Pero desde luego, sorprendió a este muchacho que se conducía en la motocicleta, y la muerte, desde luego, fue de forma inmediata. A esta hora ya hay un tremendo tráfico, si usted puede percatarse, tanto entrando a Tegucigalpa como saliendo de Tegucigalpa. Ya están aquí los miembros de Vialidad y Transporte. Todavía no han venido las autoridades de la morgue del Ministerio Público a levantar el cuerpo de este jovencito. Nosotros vamos a esperar para poder recabar el nombre también de este muchacho que ha muerto esta mañana de día miércoles en esta motocicleta color negro que impactó en la parte trasera de ese contenedor. Vean ustedes, pues esto es lo que podemos reportar, Fernando Arteaga, desde el sector de Germania, salida al sur del país, cuando esta madrugada, este joven que venía en esta moto, pereció de forma inmediata al impactar en la parte trasera de ese contenedor que estaba aquí estacionado a la orilla de la carretera y que solamente habían ubicado un pequeño triángulo de advertencia. Vamos con ustedes a los estudios de Canal 11. Buenos días, gracias. Bueno, si le podemos decir buenos días. Gracias, Guillermo. Es la muerte. La muerte llega a muchas personas en accidentes de tránsito en nuestro país. Lamentablemente, un joven que se conducía en su motocicleta, Leila. Vea usted, un jovencito mordió esta mañana, plena mañana, en la capital de la República a causa de un accidente de tránsito. Sí, qué lástima, la verdad, que pesar una persona tan joven y, por supuesto, vamos a esperar, Fernando, a ver qué dicen las autoridades correspondientes. Ya nos reportaba Guillermo por qué razón estaba ese camión ahí y también, bueno, cabe destacar, Fernando, muy chiquito, la verdad, el cono que tenían ahí, tal vez poner un poco más de cono grandes y que sean más vistosos porque esto ocurrió en la madrugada y, pues, lógicamente, el muchacho no lo vio, no se percató y, lamentablemente, impactó de manera que le quitó la vida de forma inmediata. Con esto vamos a ir a una nueva pausa comercial en 11 Noticias Primera Hora. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora y vamos a darles a conocer ya entrando en las vísperas navideñas, que en el sector de la entrada Copán, Donaldo Rodríguez nos cuenta que desde allá a Leila preparan comidas deliciosas para esta época y también se genera un ambiente de exquisitos platillos que se elaboran en la entrada Copán, así como en otras zonas del occidente del país. Veamos esta nota que nos ha preparado Donaldo Rodríguez. La temporada navideña es la época en que se reúne la familia, es la oportunidad de volver a tu tierra y disfrutar de los platillos favoritos de tu pueblo. Los copanecos disfrutan de las deliciosas torrejas hechas de pan con huevo cocidas en agua de rapadura de dulce. Estas pueden ser acompañadas de una deliciosa taza de café o de chilate, la sopa de gallina india o de caza, la cual se prepara su carne con las verduras para darle sabor y luego se hace en parrilla para disfrutar de una exquisita sopa. Otros buscan tomarse una bebida maya llamada tolchuco hecha de maíz fermentado con frijoles, prácticamente un caldo ácido con frijoles y semillas de ayote molido, que lo toman algunos todas las mañanas o en cualquier hora del día. La visita a los puestos de venta de ticucos es la que nunca falta, elaborados de masa combinados con huevo cocido, con pollo, con cerdo y el más tradicional con frijoles parados y el chipilín, que es lo que le pone un toque original del occidente del país. Sin dejar atrás el platillo emblemático de los copanecos, la chanchita horneada en horno de barro donde las abuelas le dan ese delicioso sabor. Para Once Noticias, Donaldo Rodríguez. Muchas gracias a nuestro compañero Donaldo Rodríguez por esta bonita nota y que ya por supuesto nos ha despertado el hambre y también bien acompañados con el café. Qué rico, muchas gracias Donaldo. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de la información. De inmediato nos vamos hasta San Pedro Sula con la periodista Shirley Martínez. Shirley, ya se reportan inundaciones y también familias afectadas por las lluvias. Adelante, vamos con usted con más detalles. Buenos días. Buenos días compañeros, efectivamente me acompaña Alberto López, meteorólogo de San Senaos, Copeco. Y es que ya en el departamento se registran pues varias colonias afectadas tras estas lluvias y por supuesto ya familias albergadas. Buenos días, es así la situación Alberto, buenos días. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, esta es la masa de aire frío número 14 que nos está afectando al país y con las lluvias de ayer ha llovido continuamente en horas de la madrugada. Todavía la noche de ayer estábamos haciendo preparativos para habilitar albergues en Villanueva. Especialmente se vieron afectadas alrededor de seis colonias en el municipio de Villanueva. En Pimienta tenemos registro de dos que también vamos a estar, estamos haciendo evaluaciones para habilitar otros albergues. Y también en Puerto Cortés. Así que nos hemos estado viendo afectados. Es por eso que casi 24 horas antes se decretó la alerta verde para que el pueblo hondureño estuviera en vigilancia. Y cabe destacar de que las lluvias van a continuar licenciadas. Así que en la zona norte, especialmente Cortés, Santa Bárbara y Atlántida, los probadores tienen que estar muy alerta. En el occidente del país también tendríamos que estar vigilantes al crecimiento del caudal de los ríos. Cuando tenemos estas masas de aire frío, las lluvias son más intensas en la región norte. En el occidente son de leves a moderadas. Pero siempre vamos a estar monitoreando el nivel de los ríos. Le puedo decir con certeza de que puede aumentar su cauce, tanto el Lula como el Chamelecón. Pero se van a mantener dentro de los niveles de seguridad. Otro factor que es importante mencionar, Alberto, es la saturación de los suelos. ¿Hay peligro en el sector de Cofranco? Sí, hemos estado viendo reportes de hace tres días. Y con las lluvias de hoy en la madrugada ya tenemos ciertos deslizamientos en la carretera que va al occidente. Así que esa pregunta es muy importante porque hacemos un llamado a todos los conductores que se van a desplazar hacia la salida del occidente de San Pedro Sula o van hacia Santa Rosa de Copán, por ejemplo. Tienen que estar muy alertas, especialmente por si tenemos algún deslizamiento fuerte en esa zona. Aparte de este fenómeno que usted ya nos ha explicado, ¿hay otro que se acerca al territorio en Durán? Sí, esta masa que estamos presenciando en este momento va a persistir hasta el día viernes, o sea 24 de diciembre. Y después el siguiente fin de semana, prácticamente el fin de año, estaríamos con otro frente frío sobre el territorio nacional. ¿A un año de Eta y Ota continúa el Valle de Sula vulnerable? Sí, a raíz de las afectaciones que se dieron en estos dos huracanes, muchas colonias tienen colapsado su sistema de drenaje. Es lo que está pasando, por ejemplo, en la parte de Pimienta y Villanueva. Así que estos sectores se suman a las partes vulnerables que ya existían y poco a poco, a medida que la lluvia se va intensificando, eso nos va a ir desnudando los sectores que han quedado dañados en tuberías, especialmente aquí en la zona norte del país. Muchísimas gracias Alberto López, meteorólogo de Senado, con estos detalles sobre inundaciones y evacuaciones de familias en todo el Valle de Sula. De momento yo retorno con ustedes, buenos días. Buenos días, Cirly, muchas gracias por este reporte. Recuerden entonces que seguimos bajo alerta verde en cinco departamentos del país. Cambiando de tema, vamos a darles a conocer esta noticia que se ha dado aquí en la capital de la república. El actual regidor y también candidato electo a la alcaldía de la capital de la república, licenciado Jorge Aldana, manifestó que participó en una sesión de corporación municipal donde se aprobó la renovación de un contrato de recolección de basura. Afirmó que la recolección de estos desechos en la capital de la república, todo este trabajo ha mejorado en los últimos años y él lo que ha manifestado es que necesitaba más tiempo para poder revisar este contrato o aprobarlo en la siguiente administración. Sin embargo, ha también destacado esta labor que se ha realizado aquí en la capital de la república. Escuchemos al licenciado Jorge Aldana. En primer lugar, sí informamos de manera pública que el día de ayer en sesión de la corporación, a pesar de nuestras exposiciones y peticiones de que no se aprobara en este momento este contrato y que se permitiera a casos 35 o 40 días de un cambio de gobierno, que se nos permitiera a nosotros revisar, tomar esa decisión para poder valorar otras cosas, condiciones, mejora de precios, nuevos servicios, mayor inversión de parte de la empresa o buscar alguna otra alternativa que pudiera también ser viable para el tema de recolección de basura en la capital. No es estar en contra de una empresa o de otra. Nosotros queríamos y pedimos más tiempo para analizar esta posición. Al final, pues, se sometió a votación y se aprobó la renovación de este contrato con nuestro voto en contra, razonado, y también el voto en contra del regidor liberal don Osman Aila. Claro, la temática es que la gente tenga claridad. Recuerde que son servicios que se le dan a la población. El tema de recolección de la basura creo que se ha mejorado. Yo no estoy lamentándome de muchas cosas. He hablado con la población, el servicio de recolección nocturna, hay otras cosas que funcionan y son bien hechas, me parece correcto. Pero nosotros queríamos tener la oportunidad de revisar a mayor detalle, a más profundidad, las condiciones, los precios y las nuevas inversiones que esta empresa puede llevar a cabo en caso de renovarse el contrato en nuestra administración. Por eso hemos dejado oficialmente sentada nuestra posición del voto en contra de esta aprobación y hoy le hacemos el llamado al diputado del Congreso Nacional para que puedan revisar desde la visión de la próxima administración lo que se viene. Porque ahora esto pasa al Congreso Nacional y ahí tendrá que hacer la decisión. Muy bien y mucha atención, los representantes de la iniciativa privada están advirtiendo a la población que es inevitable un alza fuerte en el precio de la tarifa eléctrica para el próximo año. Un duro golpe sin duda para todos los hondureños. Vamos con Víctor Valladares hasta un punto de la capital abordando este importante tema económico. Víctor, adelante, vamos con usted. Buen día. Buenos días, Leila, tal como usted lo indica. Y precisamente, como decía, retomando el tema de las lluvias, Leila, ya cae una ligera llovizna aquí en la capital de la República. Vamos a ver, Juan, si nos abre la toma. Ya en este momento se llueve aquí en la capital de la República, una llovizna bastante fuerte aquí en la capital, como usted puede observar con las tomas que nos da nuestro compañero. Este producto de este frente frío que ya afecta a la mayor parte del territorio nacional. Estas son imágenes completamente en directo en este momento que nos da nuestro compañero Juan Barrientos respecto a este tema del frente frío que también ya se está registrando lluvia en la mayor parte de la capital del país y particularmente en este punto muy cercano a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde nos encontramos en este momento. Ya volviendo al tema que nos ocupa, el compañero, precisamente ha sido, él es la política económica, el Consejo Hondureño, la empresa privada, quien ha dicho que es inevitable un alza a la tarifa eléctrica y él expone los motivos. La ley de industria eléctrica debe, establece que los precios deben, las tarifas deben ajustarse conforme al costo medio de la energía que tiene el ENE. Si los costos están subiendo, en algún momento alguien va a tener que pagar el costo. Eso podemos ser nosotros las empresas. El problema es que, acuérdense que en el pliego tarifario de julio a septiembre se publicó como en 9.2, si no recuerdo mal, y el gobierno decidió subsidiar a un segmento. Eso lo permite la ley porque el gobierno decide que le va a pagar por un segmento de la población al ENE el costo de la energía. Sin embargo, para el trimestre último, que la Ojeustera de 11.4, se determinó ordenarle a la CRE no publicar el piego tarifario. Por lo tanto, no se ajustó la tarifa, pero tampoco se le pagó a la ENE. Y eso lo que hace es aumentar el agujero financiero que todos conocemos, que ya tiene el ENE. Y ahora va a venir un nuevo incremento, si es que lo permite, de aquí de enero a marzo. Y vamos a ver qué pasa. Pero es que los precios de los productos, los combustibles, sobre todo el búnker, siguen subiendo en los mercados internacionales y eso está afectando el costo de la empresa de energía, que ya sabemos que tiene una situación precaria de carácter financiero y de riesgo de insostenibilidad, dada las circunstancias de los niveles de deuda actuales. Bien, ya lo escucharon ustedes a Santiago Herrera, haciendo una exposición de motivos. Y pues este incremento en la tarifa eléctrica entraría en vigencia ya el 1 de enero, ya que el 31 de este mes, precisamente, ya pocos días, dentro de una semana, prácticamente, está venciendo la cobertura de este subsidio que ha destinado el gobierno de cooperos. Yo regreso con usted al ser principal de 11 Noticias. Buenos días. Buenos días a usted también, Víctor Valladares, y muchísimas gracias por este reporte. Bueno, ser también más ahorrativos con la energía. Fernando. Ahora nos vamos a esta cuticalpa, Olancho, Roberto Oliveira, nos da a conocer información relacionada al tema de la educación superior en ese sector de Honduras. Vamos con usted, Roberto, adelante. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, en los estudios principales de 11 Noticias, cayendo una ligera lluvia en cuticalpa, Olancho. Pero para informarle sobre temas locales, la Universidad Autónoma de Honduras Regional de cuticalpa, Olancho, pues va a continuar y va a inaugurar un nuevo edificio, sobre todo la ciudad universitaria en este municipio de cuticalpa. Ya para este próximo año se espera la inauguración de esta ciudad universitaria que traerá nuevas carreras para ofrecerle a la población olanchana. Y también se habla de la nueva rectoría de la misma. Escuchemos al máster Ramón, quien nos habla sobre este cambio que va a haber en la universidad. Escuchemos. Ya en este próximo año estará abriendo las puertas del nuevo campus, turno anexo, y la realidad es que va a iniciar en una forma con una educación híbrida, en la cual va a haber una parte presencial para aquellas carreras que requieren de laboratorios, de prácticas también de campo y otras actividades en la parte de lácteos y de todo esto, en la cuestión de preparación de alimentos, que ahí se desarrolla. Entonces, así va a iniciar. Ya se tiene una planificación, pero lógicamente la misma va a ser revisada. Recientemente, el señor director que vacó, el ingeniero Carlos Humberto Lorenzana, hizo el conocimiento que él ya dejaba a su cargo, porque ya prácticamente bajo el marco de la legalidad a él le correspondía terminar sus funciones. Y, lógicamente, pues ahí está esa vacante de dirección del turno y, lógicamente, esperamos que alguno de los nuestros, ¿verdad?, pueda llegar a ocupar esa posición. El turno tiene un colectivo de profesionales con mucha capacidad y, de repente, pues ahí algunos participaremos en ese proceso. Es el máster Ramón Mercadal quien nos daba explicaciones sobre esta nueva inauguración de este nuevo centro universitario. Van a quedar dos. Va a quedar el turno que está actualmente y va a quedar también la nueva ciudad universitaria como anexo. Y también se habla sobre esta nueva rectoría que se estaría dando ya el próximo año y esperemos de que esto traiga nuevas oportunidades para nuevas carreras y, sobre todo, que traigan más carreras importantes, para que los onlanchanos puedan aprovechar, sobre todo, para una educación superior. Esta es la información a esta hora de la mañana desde Juticalpa, Olancho. Compañeros, nosotros regresamos a los estudios principales a la capital. Buenos días. Muy buenos días, Roberto Olivera. Gracias por este importante informe que nos ha proporcionado desde Juticalpa, Olancho. Así es, importante, Fernando, porque luego de dos, prácticamente dos años, debido a la pandemia, de no ir a las aulas, pues ya se están en plática ya para el próximo año y por eso nos enlazamos también con el periodista Franklin Rodríguez hasta Santa Rosa de Copán para que también nos informe sobre cómo está la situación educativa, pero a nivel básico y también de primaria. Adelante, Franklin, buen día. Buenos días, buenos días. Qué gusto saludarles desde Santa Rosa de Copán a esta hora de la mañana. Muy fresco, una leve llovizna también sobre la ciudad de Santa Rosa de Copán. Bueno, la información que les tengo se origina en Intibucá, específicamente en el departamento de Intibucá. 13 docentes denuncian que tienen un año de no recibir pago del programa Universalización y están denunciando esto porque no han tenido respuesta. Se va a diciembre, se va al año 2021 y no han tenido pago. Escuchamos a continuación sus declaraciones. Mado a bien realizar esta denuncia, pues ya que la autoridad departamental, que es la licenciada Gelsi Ramos, no nos ha dado una respuesta favorable a nuestro problema. Sabemos que ella es nuestra jefa departamental y nos sentimos excluidas de cómo ella trabajó en este departamento. Este año se realizaron dos pagos en el transcurso del año. Uno fue en el mes de julio y otro ahorita en el mes de diciembre. Y ella siempre nos tuvo con la esperanza de que íbamos a recibir nuestro pago en segunda planilla, pero no sabemos en realidad cuándo va a ser ese pago de segunda planilla, porque ella a las demás docentes ya les presentó la cancelación de sus pagos. Nosotros sabemos que es un programa en el que debemos de esperar dos partidas en el año, pero ya es demasiado porque nosotros hemos consultado con nuestra jefa departamental y no tenemos una respuesta. Ahí están las declaraciones, como ustedes pueden ver y analizar lo que está pasando en Intibucá y así en otros departamentos del occidente del país sobre este no pago que se ha hecho ya finalizando el 2021 y aún están esperando el pago y que el trabajo no esté gratis. Esa es la información que les tenemos, compañeros. Yo vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa con estas imágenes que vemos hoy nublado, amanecido en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias, Franklin Rodríguez, por este reporte desde Copán y qué rico ese clima, aquí lo hablábamos también detrás de cámaras con Andrea Hernández, Fernando Arteaga y los demás compañeros con esto. Vamos a hacer una pausa comercial, no nos cambien en cuestión de minutos, volvemos. Continuamos con Más en 11 Noticias, primera hora vamos rápidamente hasta un punto de la capital de nuevo con Víctor Valladares, ¿cómo está la generación de empleos en estas épocas navideñas? Víctor, adelante. Buenos días, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias. Don Eliseo Castro, empresario de la capital, ¿cómo marcha la generación de empleos en esta época navideña? Bueno, primero estamos optimistas porque hemos llegado a un fin de año en la práctica de lo que es una Navidad que está floreciente en este momento y también la expectativa de que el pueblo hondureño se está dedicando cada quien a lo suyo. En el tema económico no puede ser la excepción, después de haber tenido elecciones concurridas y también sin ningún ámbito de disturbio. Entonces la gente dijo, voy a trabajar, a sacar adelante el país, a levantar la economía poco a poco, un poco sobre durante este mes el problema económico del país, pero puede constituir un aliciente importante para comenzar a involucrarnos en esta iniciativa. Además de que queda un factor importantísimo en beneficio social, que es la incorporación de miles de empleados durante esta temporada y esto poco a poco va a ir contribuyendo con nuestro anhelado propósito de generación de empleos. ¿Muchas de estas personas que son contratadas de forma temporal logran quedarse? Sin duda alguna, nosotros estimamos que un 50% de los que se hayan incorporado durante el mes de noviembre para trabajar en los comercios y en las diferentes empresas en la ciudad capital durante esta temporada, se quedarán trabajando de forma permanente al mostrar su calidad, su voluntad de trabajo y su buena productividad dentro de sus respectivas empresas y al ganarse, pues más que eso, la confianza de sus patronos en pro de que la generación de empleo comience a darse en nuestro querido país Honduras y particularmente acá en la ciudad capital. ¿Fue clave un proceso electoral tranquilo en paz como lo proponían diferentes sectores de la sociedad? Sin duda alguna, ya se visualizaba un proceso electoral transparente en la medida que se ha podido hasta hoy por parte del Consejo Nacional Electoral. Un proceso electoral masivamente concurrido por parte de los ciudadanos y donde no hubiese desencanto en la población en cuanto a que hayan trastornos de orden social, como tal y cual ya se dio, creo que está contribuyendo enormemente para que nosotros nos demos la gran oportunidad de poner un granito de arena y que poco a poco el país se levante a través de esa economía. Tenemos este reto los empresarios, yo hago esa invitación extensiva a todos y cada uno de los sectores de la hondrinidad y particularmente a los sectores económicos. Sigamos teniendo fe en nosotros mismos, mucha fe en nuestro país y fe en que un próximo gobierno que se establecerá el 27 de enero próximo deba de darle a Honduras la apertura económica que requiere el país para levantarlo y también darle a la sociedad hondureña la gran oportunidad de que se incrementen los empleos para ir combatiendo la pobreza poco a poco y salir con este déficit que tenemos con la sociedad hondureña en cuanto a la generación de empleo. Muchas gracias, don Eliseo Castro, empresario de la capital, persona que también, de hecho ellos en sus empresas durante esta época contratan mucha mano de obra, particularmente de los jóvenes que carecen de tantas oportunidades en este país. Compañeros, yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias. Buenos días. Buenos días, Víctor. Gracias por este importante informe que nos ha dado a esta hora de la mañana. Lamentable información se desprende desde la ciudad de la Seiba en un contacto con nuestro compañero César Funes. Un nuevo asesinato ha ocurrido. Al parecer, vean ustedes qué triste sería por robarle la moto. César, usted nos confirma y nos amplía esta información. Adelante, vamos con usted. Buenos días, compañeros. En efecto, como ustedes lo han mencionado, lamentablemente la muerte de un hombre en esta ciudad de la Seiba, específicamente en la colonia Carmen Elena, cercano al puente Saofín, fue asesinado a disparos un joven identificado como Oscar Paredes. La información preliminar que se maneja es que varios individuos lo habrían interceptado en esa calle, que por cierto es muy oscura, en horas de la noche, y le dispararon en reiteradas ocasiones cuando se conducía en su motocicleta. Oscar Paredes era un joven que laboraba en una casa comercial a nivel nacional y que tenía su sucursal, por supuesto, en esta ciudad de la Seiba y lamentablemente al momento de los disparos habría fallecido. Es la información preliminar que se maneja sobre este crimen. Por supuesto, vamos a tener más detalles en las siguientes emisiones informativas de 11 Noticias. De momento, compañeros, retornamos con ustedes. Buen día. Muchas gracias, César Funes, por este reporte que usted nos ha brindado en directo desde la ciudad de la Seiba. Vamos en vivo rápidamente con Gisela Calix hasta otro punto, hasta un punto de la capital. Buenos días, Gisela. Así es, buenos días, Fernando, y a los televidentes de 11 Noticias. Me acompaña el dirigente magisterial Onan Calix, cuando de inmediato le consulto su opinión al respecto en cuanto a si ya se debe volver a las clases presenciales, tal y como han recomendado algunos expertos. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciada Gisela. Gracias a Canal 11 por el espacio que nos brinda. En efecto, nos ha informado el presidente de la Junta Directiva Central del PRIM, como el compañero Yuri Hernández, que dentro del plan estratégico que se le ha presentado a la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, contempla un retorno a clases. Es impostergable poder retornar a los centros educativos en vista de que la calidad de la educación en los niños y las niñas ha decrecido enormemente por la situación de la pandemia y que el gobierno nunca creó las condiciones para que los niños y las niñas estuvieran conectadas. Dentro de ese plan estratégico, contempla ir de manera gradual, mientras ya en el caso de los docentes ya estamos vacunados. En el caso de los estudiantes de séptimo, octavo, noveno grado, primero y segundo bachillerato que ya están vacunados, estaríamos hablando de un retorno en el mes de febrero. Y los estudiantes de primero a sexto grado que se van a vacunar, según ha anunciado el gobierno de la República a partir de enero, estaríamos hablando que a partir de marzo de primero a sexto grado estaríamos hablando ya de un eventual retorno a clases, ya que esto es impostergable, porque los niños y las niñas nunca van a tener la misma receptividad de conocimientos que de manera presencial, que de manera virtual. Por otra parte, ¿qué esperan ustedes de quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Educación? Bueno, nosotros sabemos que la presidenta electa Xiomara Castro es una persona que tiene mucho conocimiento y va a buscar la persona idónea para que pueda ocupar la Secretaría de Educación. Sin embargo, nosotros esperamos que la persona que sea designada por ella, primero, cumpla con un perfil. ¿Cuál es ese perfil, licenciada? Uno, que tenga conocimiento de educación. Dos, alguien que haya estado en las aulas de clases, porque somos los que conocemos el diario vivir de los niños y de las niñas. Número tres, que sea un académico, para que pueda sostener la Secretaría de Educación. Y otra de las grandes expectativas que nosotros tenemos para este año 2022, o para el nuevo gobierno, es que sea alguien que respete los derechos de los docentes y que sea alguien humano, que conozca la calidad humana para poder así sostener el sistema educativo público. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Onan Calix, dirigente magisterial. Con este reporte, vuelvo con ustedes al set principal de Once Noticias. Buenos días. Buenos días, Gisela. Gracias por este importante informe a esta hora de la mañana. Con esto hemos llegado al final de este espacio noticioso. Muchas gracias por siempre estar en sintonía de Once Noticias, primera hora. Así es, pero no se despegue nuestra sintonía, porque se viene a continuación el foro, la entrevista siempre sobre este mismo tema educativo. Ya le ampliábamos en el transcurso del noticiero. Muy importante saber si se volverá o no a las aulas, a clases presenciales. Dependerá también, Fernando, de la vacunación contra el COVID-19 en los niños. Bueno, todas estas interrogantes a continuación en el foro, la entrevista con Andrea Hernández e importantes invitados. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.